Yo pienso que esa fue una excusa para conversar, fue una reunión muy agradable, donde primero comencé a conocer a los que representaban los clubes, al presidente, a su concepto, los que organizan este deporte, y más que comenzar a hacer divisiones, cuestionamientos, de esta cosa, lo que hay que hacer, más que mostrar, es decir, que tenemos nosotros que organizarnos y sacar entre todos el deporte adelante. Inmediatamente tienen disposición del escenario, es tan así la buena conversación que de parte de algunos de sus miembros, digo que tenía la capacidad de él pagar una cuarta parte del valor de la actualización con reconocimiento deportivo. No sé, yo salgo contento, ellos, las primeras 10 preguntas eran cuestionadoras, que por qué no hacemos, que el INDERBA, tal cosa, que hace cinco años, tal cosa, y salieron a, que tienen que salir a trabajar conmigo, tienen que hacer un equipo con INDERBA, no soy yo ni el próximo director, son entre todos, tenemos que hacer una pirámide con una jerarquía donde esté el presidente de la liga y entre todos estructuremos. Seguramente si nos visibilizamos de mejor manera, el gobierno nacional, el gobierno municipal en este momento nos va a parar más bolas, vamos a tener, digamos, poder exigir un mayor presupuesto, podemos comenzar a mostrarnos cómo sucede en patinaje y seguramente, digamos, entre los concejales y el alcalde y los comerciantes, los empresarios que son los patrocinadores del deporte privado, van a comenzar a saber que es importante vincularse con el deporte. Hoy es el softball, pero en general es con las diferentes disciplinas deportivas. Barrancarmea tiene las condiciones, tiene una excelente vía deportiva a la que tenemos que utilizar de manera máxima.